Mi nombre es Emilio Hernández Ríos, soy agricultor de Aguada, del Valle Coloso de Aguada. Tengo 76 cuerdas de tejeno, alquilado a la Autoridad de Tierra. Hace 16 años que estoy aquí ya en el Valle Coloso de Aguada y he ido poco a poco, empecé de cero y he seguido poco a poco, poco a poco y ya, gracias a Dios he sembrado que tengo plátano, voy sobre como 22 cuerdas de plátano ahora mismo, de estos tamaños, ya me tengo dos cuerdas, ají dulce hay como cinco cuerdas y poco a poco así he ido bregando y poco a poco, desde que nací, me criaron en la agricultura con mi papá, él sembraba pero en menos cantidad y yo pues cogí otro giro, poquito más. No, vengo todos los días, aquí hay que venir todos los días, siete días a la semana, uno hay que hacerle todo, entonces mantenimiento, abonamiento, bregar con alguna plaga que caiga, aquí hay que hacerle todo, los siete días a la semana. Yo solicité el programa de Regrowth, me enteré a través de otro agricultor, entonces pues yo busqué información, llamé y me dieron que sí, que era verdad, entonces busqué toda la información que me pidieron y pegar a Solitaria y llenar la solicitud. Se pudo hacer el proceso rápido y cuando lo llené a lo que me dieron la subvención, más o menos duró como cinco o seis meses más o menos. Todo el equipo nuevo, yo tengo equipo viejo desde hace tiempo, que ya están casi rompiéndose y corto ese equipo nuevo ahora. Me sentí bien, feliz, porque todo el equipo nuevo. Me aprobaron un tractor de 110 caballos con palas, parális, rastrillada y central en la finca. Me dieron los choppers, que es para hacer este banco, para los lomitos de vieja, para sembrar. Me dieron para un tanque para fumigar y me dieron un arado a rastra hidráulico, porque voy a tratar de mecanizarlo todo. Todo lo que yo pueda mecanizar, lo voy a mecanizar. El rastro me ayuda con todo, porque la que tiene pala, uno se mete por la finca, se coge los plástanos, las semillas y las saca para afuera. No hay que estar cargando la mano. Uno parquea el tractor ahí, con la pala, se coge ahí y sale para afuera y va echando y sembrando a otro lado. Que todo, todo, todo es mejor. Está empezando este programa ahora y que llenen, que soliciten, que no tengan miedo. Que busquen ayuda, que llame a RIGROW, allí lo atienden bien. Con ayuda de RIGROW, lo hacen y es fácil. Ellos sí que ayudan, porque yo llamé como cuatro o cinco veces y todo, al esto, al esto, al otro y me ayudaron. Sí, muchas gracias, porque de verdad, yo no me esperaba esto. Esto es la primera vez en mi vida y yo creo que va a ser la última también, pero hay que hacerlo, de verdad, y gracias de verdad, de corazón.